de la región Centroamericana. Amigos, bienvenidos a Esnoticia Centroamérica, el resumen de las informaciones más importantes de esta semana de toda la región Centroamericana. Comenzamos en Panamá. El presidente Juan Carlos Varela anunció esta semana que Panamá exigirá a los venezolanos visa para poder ingresar a ese país. Tal como lo había anunciado en la reunión que sostuvo el mandatario panameño Juan Carlos Varela con el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, el gobierno de Panamá anunció una serie de medidas restrictivas a la entrada de migrantes venezolanos. La medida pone como requisito sacarse una visa. Las medidas que estoy tomando son las siguientes. A partir del 1 de octubre de 2017, los venezolanos que viajen a la República de Panamá necesitarán visa estampada. El Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con el Servicio Nacional de Migración tendrán 30 días para realizar las coordinaciones necesarias a fin de ejecutar esta decisión. Consecuentes, con nuestro compromiso de solidaridad y trato humanitario, otorgaremos estatus migratorio a los 25.000 venezolanos que fueron debidamente censados hasta el 30 de junio de 2017. Las medidas que estoy tomando el día de hoy se mantendrán hasta tanto no se recupere el orden democrático, se restaure la Constitución y se respeten los derechos humanos en Venezuela. Varela justificó la medida condenando el recrudecimiento de la crisis democrática en Venezuela. La situación de Venezuela ha provocado la migración de miles de personas que buscan un mejor futuro para ellos y sus familias. A nuestro país han llegado más de 60.000 venezolanos en los últimos 6 años. Panamá los ha recibido y les ha brindado las oportunidades para incorporarse legalmente a nuestro país. Ante la ruptura del orden democrático en Venezuela, situación que pone en riesgo nuestra seguridad, nuestra economía y las fuentes de empleo de los panameños y panameñas y luego de un profundo análisis he tomado la decisión de exigir visa a los ciudadanos venezolanos que quieran viajar a Panamá. Como explicó el presidente Juan Carlos Varela, las autoridades exigirán la visa estampada a los venezolanos que quieran ingresar a Panamá a partir del 1 de octubre de este año. Bueno, y también en Panamá el Servicio de Migración Nacional confirmó que en lo que va de el año 2.935 personas extranjeros ilegales han sido retenidos en ese país. Las autoridades del Servicio Nacional de Migración de Panamá en acciones de campo han logrado una serie de retenciones de migrantes ilegales con antecedentes penales, sin permiso laboral, con permisos de estadía vencidos, evasión de puestos de control e indocumentados. De los 2.935 extranjeros retenidos, 75% son hombres y 25% mujeres. Durante los operativos se han capturado indocumentados colombianos, venezolanos, dominicanos y hasta norteamericanos. Las cifras las revela Migración, luego que el propio presidente, Juan Carlos Varela, a propósito de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunciará que su gobierno emitirá una serie de medidas migratorias, eso especialmente para frenar la entrada ilegal de venezolanos a su país. Las medidas están pautadas para ser presentadas esta misma semana, pero analistas indican que aunque el gobierno de Panamá pudiera exigir visa a los venezolanos, el problema de la migración en el país no se resolverá, porque podrían seguir llegando ciudadanos de otras nacionalidades sin restricciones. Bueno, y la policía de fronteras de Costa Rica deportó a 50 nicaragüenses indocumentados que estaban ocultos en un camión que supuestamente transportaba frutas. Según un informe del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, funcionarios de la policía de fronteras interceptaron un vehículo de carga que se dirigía a una finca de piña en el país centroamericano proveniente de la frontera norte con Nicaragua. Los funcionarios ejecutaron una inspección y observaron que en vez de frutas que era lo que supuestamente reportaban como transporte lo que llevaban oculto era una gran cantidad de personas dentro del camión es decir en vez de piñas llevaban a nicaragüenses junto con sus equipajes según detalle el comunicado. El vehículo era conducido por un costarricense quien fue detenido y sindicado del delito de tráfico de personas. Los nicaragüenses fueron deportados inmediatamente a su país luego de verificar el estado de salud de todos. El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández estuvo de gira por los Estados Unidos buscando que el gobierno de ese país extienda el permiso temporal conocido como TPS para los hondureños. El presidente de Honduras viajó a Washington para revisar con altos funcionarios de la administración de Donald Trump la agenda bilateral entre los dos países incluida la ampliación del TPS a favor de unos 57.000 hondureños que viven en Norteamérica bajo ese beneficio migratorio. Para Honduras el TPS vence el 5 de enero de 2018 el gobierno de Trump sostiene que el permiso es temporal y como tal debe finalizar lo que supondría el retorno de muchos hondureños a su país. Amigos momento de hacer nuestra primera pausa pero al regreso tenemos mucho más del resumen de Es Noticia Centroamérica Estamos presentando Es Noticia Centroamérica el resumen de las informaciones más importantes de la región esta semana. Les contamos que el secretario general de la ONU Antonio Guterres a través de su vocero Estefan Dujarric reiteró su apoyo a la labor del comisionado Iván Velázquez al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Nunca hemos recibido ninguna queja del papel del comisionado Velázquez del gobierno de Guatemala o de las instituciones del sector justicia del país. Por el contrario la ONU celebró recientemente una reunión con donantes en la sede con la participación del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala el presidente de la Corte Suprema de Justicia la fiscal general y el ministro de Gobernación Todos elogiaron el trabajo del comisionado Velázquez El secretario general elogia sinceramente el trabajo del comisionado Velázquez y espera continuar apoyándole en el desempeño de sus funciones al frente de la comisión Bueno y Honduras ocupa los primeros lugares en el índice global de ley y orden según datos del foro por la paz El foro Honduras por la paz que se llevó a cabo en Tegucigalpa contó con la presencia de representantes del Instituto para la Economía y la Paz Mundial que avalaron el esfuerzo que hace ese país para la construcción de la paz social Si hay tres categorías que medimos dentro del índice hablamos de seguridad ciudadana de militarización y también de la percepción del crimen en los países Como saben Honduras ocupó la posición 106 de los 163 países que evaluamos esto en el índice 2017 y básicamente se debe a que mejoró en algunos indicadores como ellos el impacto del terrorismo los conflictos internos los fondos de paz para la ONU y también en el desde el 2014 ha habido una disminución de la tasa de homicidios en el país de un 16% Tenemos una buena muy buena opinión en el instituto cuando hablamos de paz no solamente hablamos de la ausencia de guerra es decir medir o trabajar en la paz únicamente en la parte de contención de las fuerzas armadas de la policía sino precisamente trabajar en un marco de prevención del delito que es lo que se está haciendo en Honduras trabajando en los espacios públicos en la convivencia entre los vecinos y sobre todo que haya una mayor cercanía entre la ciudadanía y las autoridades Sí, exactamente creo que uno de los mensajes más importantes en nuestros países es justo eso que acabas de decir que definitivamente la paz no únicamente se mide o se trabaja a través de las tasas de homicidios o de delitos sino en estos ocho factores que mencionamos en el instituto que son el combate a la corrupción mejorar la confianza en la policía mejorar la confianza en el sistema de justicia la participación ciudadana las relaciones entre los vecinos esas son las cosas que realmente construyen la paz a largo plazo y muchas de ellas son las que más se correlacionan con la violencia en Honduras y en los países de Latinoamérica en el índice global de ley y orden 2016 difundido hace tres semanas en el informe Gallup 2017 Global and Law Honduras se destaca en el primer lugar con una calificación de 72 de 100 misma puntuación obtenida por Chile para este año el ranking del índice global de paz ubica a Honduras en el puesto número 106 de esa escala de seguridad a nivel mundial el foro Honduras por la paz contó con más de 200 participantes multisectoriales quienes avalaron que Honduras va por muy buen camino en sus esfuerzos por elevar los niveles de paz y seguridad ahora les contamos que Alberto Brunori representante para Centroamérica de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de escandalosa la penalización del aborto en El Salvador de la región como Guatemala Honduras en El Salvador al igual que en otros países de la región como Guatemala Honduras y Nicaragua el aborto es ilegal en cualquier circunstancia el código penal salvadoreño establece penas que oscilan entre los 2 y los 8 años de cárcel tanto para la mujer que aborta como para quienes la ayuden en El Salvador no solo se penaliza el aborto voluntario sino que se criminaliza a las mujeres que tienen un aborto natural extra hospitalario y en ocasiones se las llega a imputar en delitos de homicidio según Brunori una de las diferencias de El Salvador con respecto a los otros países es que las mujeres que sufren abortos espontáneos o dan a luz a bebés muertos son sospechosas de haberse sometido a un aborto voluntario y a menudo se les acusa de homicidio que está penado con hasta 40 años de prisión Brunori que dirige desde hace un año la oficina centroamericana del organismo recordó el caso de Evelyn Beatriz Hernández Cruz condenada a 30 años de prisión a principios de julio pasado por la muerte de su hijo tras un problema obstétrico la joven fue denunciada por los médicos y detenida por supuestamente haber abortado de manera voluntaria el funcionario también recordó durante la entrevista el caso de la menor de origen hondureño con discapacidad intelectual que fue sometida a una cesárea el pasado 11 de agosto en un hospital del norte de El Salvador porque su pelvis era demasiado pequeña para dar a luz obligar a una niña de 10 años con problemas de salud a tener un hijo después de haber sido violada es algo muy grave y requiere una solución y una respuesta inmediata no se entiende por qué hay que obligar a una mujer a tener un hijo cuando ha sido violada es una doble victimización ha sido agredida y encima se le obliga a tener un hijo que le va a recordar toda la vida la tragedia que ha padecido la semana pasada el diputado salvadoreño de oposición Johnny Reich de la alianza republicana nacionalista ARENA propuso de manera aislada a su partido despenalizar el aborto en los tres supuestos reconocidos internacionalmente es decir violación y riesgo para la madre y el feto la presidenta del congreso salvadoreño Lorena Peña también presentó hace 10 meses una propuesta similar que finalmente fue rechazada precisamente por la oposición de ARENA bueno y el procurador de derechos humanos de Guatemala rechazó la propuesta de reactivar la pena de muerte en ese país José Rodas Andrade procurador de derechos humanos de Guatemala enfatizó que la pena de muerte no es la solución para frenar la violencia el procurador criticó que el presidente Jimmy Morales y otros sectores políticos pidan la reactivación de la pena de muerte como respuesta al ataque armado de la semana pasada contra el hospital Roosevelt que dejó 7 muertos y 12 heridos y en otras noticias en Costa Rica el Ministerio de Salud reveló datos del control de casos de Zika que llegaron a 238 registrados en lo que va de año datos del Ministerio de Salud de Costa Rica revelan un total de 238 casos de Zika confirmados en lo que va del 2017 en 2016 en ese país se registraron 1614 casos de Zika el boletín semanal de la dirección de control de vectores indica que tienen 15 días sin reporte de casos de Zika enfermedad que actualmente se mantiene con 51 mujeres embarazadas con Zika y otras 11 con probabilidad de portar la enfermedad 4 casos confirmados de síndrome congénito asociado al Zika también las autoridades sanitarias notificaron a 1.601 personas probables de portar el virus en cuanto al dengue se ha reportado 3.425 casos cifra muy inferior a los 13.000 reportados el año pasado también se ha comprobado 261 casos de chingungunya menos que los 2.165 registrados en el mismo periodo del 2016 en 2017 la cifra ha disminuido considerablemente y las labores de fumigación y abatización de criaderos se ha tenido que profundizar para evitar el aumento de casos perfumes amigos momento de hacer una nueva pausa recuerde que todas las informaciones que presentamos en este resumen de noticias del fin de semana usted también puede verlos en nuestra página web la triple W C24 punto TV hacemos una pausa y enseguida regresamos con más de este resumen de noticias de Noticias Centroamérica Amigos esto es Noticias Centroamérica yo soy Gustavo Velasco y estamos presentando el resumen de las informaciones de toda la región centroamericana de las últimas horas en Nicaragua el presidente Daniel Ortega se reunió con empresarios españoles para definir nuevas inversiones en ese país inversionistas españoles en líneas aéreas y tour operadoras estuvieron de gira por Nicaragua y sostuvieron un encuentro con el presidente Ortega y con representantes del Instituto de Turismo de Aeronáutica y de Pro Nicaragua en el encuentro los inversionistas españoles en el área turística buscan establecer nuevas contrataciones y aperturar rutas aéreas entre Europa y Nicaragua ahora les contamos que dos países de América Central liderarán el crecimiento económico en América Latina y el Caribe de acuerdo con un estudio de la Cepal en tanto que Venezuela será la nación de la región que menos crecerá en su producto interno bruto de acuerdo con las últimas proyecciones del estudio económico de América Latina y el Caribe 2017 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal en promedio América Central crecería 3,6% este año con relación a su producto interno bruto en detalle como vemos en pantalla el informe de la Cepal revela que países como Panamá Nicaragua y Costa Rica crecerán a tasas superiores al 5 y 4% Honduras en tanto crecerá a un ritmo de 3,7% Guatemala a un ritmo de 3,4% y El Salvador a tan solo 2,5 puntos porcentuales en el caso de América Latina y el Caribe la Cepal reportaría un crecimiento promedio de 1,1% dejando atrás dos años de recesión que solo en 2016 provocó una caída de un 1% en el Producto Interno Bruto Regional un dato llamativo de este estudio es que un país de América Central será la economía que más crecerá en América Latina y el Caribe se trata de Panamá con un 5,6% de su Producto Interno Bruto seguido por República Dominicana con 5,3% y Nicaragua con 4,7% de su PIB superando economías tan estables como Chile Costa Rica y Uruguay entre las economías que menos crecerán y que se encuentran en el terreno de lo negativo están Surinam y Santa Lucía con menos 0,2% cada una y la República Bolivariana de Venezuela con menos 7,2 puntos porcentuales El canal de Panamá registró el paso del buque más grande que hasta ahora lo haya cruzado se trata del buque Theodore Roosevelt con capacidad para más de 14,800 teus es un buque gigante igual que 8 estatuas de la libertad o 4 Big Benz el buque entró en la nueva exclusa de Coccolí del Pacífico de acuerdo a datos de la autoridad del canal de Panamá el Roosevelt es el buque más grande que haya cruzado el canal la ampliación del canal de Panamá que es una tercera vía interoceánica para embarcaciones y hasta el triple de la capacidad de carga original del canal ya por la ampliación del canal de Panamá han pasado más de 1,500 naves a solo un año de operaciones las autoridades del canal no tenían previsto que buques tan grandes atravesaran la ampliación que en principio estaba estimada para un máximo de 9,000 teus el Roosevelt de 14,800 teus rompe el récord de movilización masiva de mercancía a través del canal de Panamá y en Costa Rica en Guardacostas salvaron la vida de una tortuga lora que iba a ser descuartizada en la isla Caballo del Golfo de Nicoya en el Pacífico Norte de Costa Rica el Servicio Nacional de Guardacostas rescató a una tortuga lora el reporte policial revela que un ciudadano denunció que había una tortuga amarrada desde hacía ya tres días en Playa Torres los guardacostas encontraron el reptil amarrado a una boya de fondeo y las autoridades determinaron que la tortuga iba a ser destazada y la luna opacó el sol este lunes el lunes de esta semana en el primer eclipse total en casi un siglo que pudo observarse en las dos costas de los Estados Unidos y parcialmente en algunos países de la región millones de personas miraron con asombro al cielo a través de gafas protectoras telescopios y cámaras en Guatemala el eclipse solar tuvo una magnitud del 0,36 es decir que esa será la porción del sol que la luna cubrió en este país el fenómeno inició a las 11 y 35 de la mañana y terminó a las 2 y 5 de la tarde con un punto máximo a las 12 y 53 pm Costa Rica vivió el eclipse por 2 horas y 18 minutos de acuerdo con la información publicada por el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología el fenómeno empezó a las 12.04 del mediodía y acabó a las 2.22 de la tarde el punto máximo para apreciar el eclipse fue la 1.17 con una magnitud del 0,34 el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales de El Salvador informó que una cuarta parte del sol se oscureció por un lapso de aproximadamente 2 horas el eclipse inició a las 11.41 de la mañana y tuvo su punto máximo a las 12.58 pm y terminó a las 2.09 de la tarde según el Departamento de Astronomía y Astrofísica a la Universidad Nacional Autónoma el eclipse en Honduras solo alcanzó un oscurecimiento máximo del 29% del disco solar a las 1.03 de la tarde el fenómeno empezó a las 11.43 de la mañana y acabó a las 2.15 teniendo una duración total de 2 horas y 32 minutos las ciudades de Roatán Trujillo y La Ceiba fueron los lugares con mayor magnitud del fenómeno la asociación nicaragüense de astrónomos aficionados Carl Sagan compartió que en este país la magnitud fue del 0.36 por ciento y empezó a las 11.52 de la mañana el máximo del eclipse fue a las 1.08 de la tarde y tuvo una duración de 2 horas y 25 minutos terminando a las 2.17 pm en Panamá se logró observar a eso de las 1.14 pm y terminó a las 3.30 solamente se pudo apreciar un 30% del denominado eclipse del siglo la asociación panameña de aficionados a la astronomía se reunió este lunes en los estacionamientos de la universidad latina de Panamá en la ciudad capital para observar el eclipse solar este fue el primer eclipse solar total en los Estados Unidos en 38 años un eclipse solar es una alineación conformada por el sol la luna y la tierra la luna está directamente entre el sol y la tierra proyectando una sombra en nuestro planeta quienes estuvieron en la parte oscura observaron un eclipse total mientras que los que se encontraban en la parte de luz vieron un eclipse parcial amigos así llegamos al final de es noticia centroamérica el resumen de las informaciones más importantes de la región durante la última semana le recordamos que todas las informaciones también puede ampliarlas en nuestra página web la triple w c24.tv y los invitamos también a interactuar con nosotros en todas nuestras redes sociales así nos despedimos los vamos a dejar ahora con imágenes sorprendentes de este fenómeno astronómico del que disfrutamos todos los centroamericanos también de forma parcial el eclipse total de sol nos despedimos nos vemos en una próxima oportunidad con imágenes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.